Es innegable, Internet lo ha cambiado todo. Ahora puedes tener la información que quieras en el momento que quieras. Y claro, esto obliga a tu cerebro a adaptarse y trabajar de forma distinta. Hoy en Acteralista te contamos cómo Internet ha cambiado tu cerebro para siempre. A lo largo de los 200.000 años que llevamos sobre la Tierra, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se ha ido adaptando para procesar la información de manera lineal y secuenciada. Ya sabes, eso de que las palabras forman frases o un 4 seguido de un 3 forma un 43. Pero Internet ha cambiado esto en solo 20 años. Porque si antes te sentabas a leer un libro, ahora tienes 14 pestañas abiertas en el navegador. Así tu procesamiento cognitivo se está volviendo cada vez más simultáneo y te permite trabajar con mayor eficiencia en distintas tareas que realizas a la vez. El pensamiento convergente trata de buscar una respuesta lógica a un problema concreto desde un solo punto de vista. Para que me entiendas, es esa X que hay que resolver en una ecuación con una sola fórmula matemática. Pero, ¿y si pudieras resolver la ecuación con un dibujo? ¿O con una canción? Pues esto es justo lo que está provocando Internet. Si antes había una gran autopista, ahora un montón de pequeñas carreteras y así somos más divergentes. Tendemos a buscar nuevos enfoques y perspectivas para dar con la solución de forma más creativa, pero también más caótica. Nuestros padres y abuelos tenían la corteza prefrontal del cerebro bien entrenada. Gracias a ella, su memoria operativa, la que almacena información a corto plazo, les ayudaba a manipular y relacionar sus recuerdos para encontrar soluciones a pequeños dilemas cotidianos. Pero claro, es mucho más fácil preguntarle a Google cómo hacer mayonesa casera que hacer el esfuerzo de recordar la receta de tu abuela. Los neuropsicólogos llaman a esto el efecto Google y comparan esta atrofia de la memoria operativa con una bicicleta vieja que ya no usas y que al final terminará por oxidarse. En 2005, la Universidad de Stirling dividió en dos grupos a más de 400 voluntarios. Unos tenían permiso para pasarse el día en redes sociales y otros lo tenían prohibido. Después de un año, todos fueron sometidos a un test de capacidades intelectuales y, en contra de lo que se esperaba, los primeros tuvieron mejores resultados. Y es que estar pendiente de las continuas actualizaciones de información que ofrece Internet es una gimnasia cerebral que potencia el coeficiente intelectual verbal. A ver, estas son buenas y malas noticias. Por un lado, estamos desarrollando una mayor capacidad para absorber nuevos datos, pero por otro, nos olvidamos de todo mucho antes. Es justo lo que dice el experto en tecnología de la comunicación, Nicolás Carr. Imagina que estás leyendo tranquilamente en el sofá de tu casa. Lo lógico es que vayas párrafo por párrafo y te pases, por ejemplo, una hora sin apenas levantar la vista. Bien, pues ahora imagina que estás haciendo eso mismo, pero frente al ordenador. Con las notificaciones del Facebook sonando, la tentación de comprobar algún dato en Google, la bandeja de entrada del mail echando humo... Y claro, así es normal que tu lóbulo frontal, corteza parietal y lóbulo temporal del hemisferio izquierdo cambien su forma de leer. Ahora lo hacen en horizontal, a saltos, buscando negritas y durante mucho menos tiempo. Primero oralidad, luego escribalidad y ahora electronalidad. Es decir, primero nos comunicamos por la palabra, luego añadimos la escritura y ahora escribimos a través de Internet, ya que se produce una paradoja. Según los lingüistas, la inmediatez que te da hablar por WhatsApp o hacer un chiste en Twitter nos está devolviendo a los códigos de la oralidad. Acortamos, unimos e inventamos palabras con la misma libertad y creatividad que lo hacemos al hablar. O incluso enviamos emojis como el equivalente a un gesto con la cara que ponemos en cualquier conversación informante. El resultado es que nuestro discurso es menos elaborado que cuando cogíamos lápiz y papel para enviar cartas manuscritas. Subir una foto tuya a Facebook y que tu muro se inunde de likes y buenos comentarios activa un montón de regiones neuronales como la amígdala o el núcleo acumbelus. Pero ojo, durante este proceso se libera un buen chute de dopamina. Y así, el sistema de recompensa de tu cerebro te pedirá más estímulos positivos que se basen en lo que los demás opinan de ti. ¿Ves la otra cara de la moneda? Si un día dejas de recibir likes o directamente se convierten en dislikes, tu cerebro va a estar más indefenso para encajar lo que entiende como un fracaso. Se sabe que el primer caso de trastorno de adicción a internet fue un militar que en 2014 se pasaba 18 horas al día conectado a sus Google Glass. Y como empezaron a registrarse más y más casos en todo el mundo, la Academia de Ciencias Chinas de Wuhan decidió ver cómo esta nueva patología modificaba el cerebro. Para ello, sometieron a 17 personas que padecían este problema a una resonancia magnética. Y así descubrieron que había importantes cambios en su materia blanca cerebral, una sustancia vinculada a la gestión de emociones, control cognitivo y toma de decisiones. Como ves, internet no hace que nuestro cerebro cambie mejor, pero tampoco a peor. Digamos que tiene cosas buenas, como la capacidad de trabajar en varias cosas a la vez y cosas no tan buenas como una progresiva pérdida de la memoria operativa.